El escenario hoy es tan crítico que el martes ni siquiera el ministro de salud avizoraba más de 8.000 contagios diarios. No sé de qué o en qué se afirman para decir que vamos a llegar nuevamente a los 8.000. Este jueves, los números le dieron la razón a los expertos que pronosticaban un oscuro escenario. Desde el 10 de abril, que nuestro país no alcanzaba este umbral. Hoy se anotaron 8.117 nuevos contagios. No es culpa de las autoridades que el virus circule. No es culpa de las autoridades que haya aparecido un virus nuevo en el mundo. No es culpa del gobierno que el virus esté circulando. ¿Usted piensa que nosotros lanzamos el virus y que el virus circula porque el gobierno quiere que aumenten los casos? Los casos aumentaron un 6% en una semana. Preocupan las regiones de Aysén, los lagos y los ríos. También la disponibilidad de camas UCI que sigue en torno al 95%. La ocupación de camas está en el 96% en este minuto. Como uno puede decir, bueno, les queda un 4%, no, es que ese 4% siempre son camas que están en algún tipo de transición o están reservados, por ejemplo, para tratamientos oncológicos. El ritmo ha sido intenso y ya van 14 meses de pandemia. El doctor Ristori no lo oculta, está cansado. También un poco cansado de estar en este mismo tema ya más de un año, digamos ya. Y mirando que para adelante, por lo menos en un futuro muy, muy cercano, no le veo una solución rápida. La Fundación Ciencia y Vida proyecta que con el escenario actual, junio tendrá más de 9.000 contagios diarios e incluso hacia las fiestas patrias, Chile podría registrar cerca de 11.000 casos cada 24 horas. No nos vamos a seguir infectando, pero en algún minuto, cuando el nivel de vacunación de la población llegue al número que estamos esperando, del orden del 75, 80% de la población, podríamos pensar que incluso vamos a estar en una inmunidad de rebaño, inmunidad de manada, pero contra evitar la enfermedad grave. Es decir, vamos a seguir viendo un número de infectados todos los días de aquí, incluso a fin de año. Más de 3 millones de personas ya obtuvieron el pase de movilidad, todo en medio de las críticas de sociedades médicas que cuestionan su implementación. Yo veo las sociedades científicas que firman esos papeles, son 5 sociedades científicas. ¿Para qué seguimos engañando a la gente? Hay más de 37 sociedades científicas en Chile. El ministro realmente a veces parece que se entusiasma mucho. Nosotros somos una sociedad científica reconocida, que tiene una historia, que tiene una trayectoria. Estamos inscritos, no sentimos, digamos, que la crítica nos haya llegado. Yo creo que el ministro de alguna manera siente una frustración. Mientras en Santiago la positividad alcanza el 13%, en el país llega al 9%. Solo Tarapacá, la Araucanía y Magallanes muestran cifras a la baja en medio de una pandemia que aún tiene para rato.